Ya no se ve Bueno, Daniel Tejera para Parapalle del Mundo a través de su canal de YouTube Viene un torrente de la creación del negro de la calle abajo del pescado El negro Agustín Sombrero Pintado Rodríguez Empiró En ese bonito torrente de gallino en tiempo de lamento ¡Ay! Y en el torrente de gallino en tiempo de lamento Buena propicia la oportunidad para irse el torrente Al invencible Renato Rubén Moreno Muchas gracias, Tenario Oiga Oiga La vamos si yo pudiera Oiga la muchacha linda lástima que tenga dueño Oiga, oiga Ay, Moreno Luita, oiga Yo la quiero ¡Vamos! La que se va, se va La que se fue, se fue La que se va, se va La que se fue, la fue Déjala que se vaya Edison, no le ruegue Déjala que se vaya Angelito, no le ruegue Déjala que se vaya Antanasio, no le ruegue Déjala que se vaya Salutear, no le ruegue Porque si no se haya Estoy seguro que vuelve Porque si no se haya Estoy seguro que vuelve Misito ¡Vamos! ¡Signari! ¡Signari! En esos tiempos de antaño En esos tiempos de antaño Mis abuelitos inquietos Conocían bien los secretos Para durar tantos años Jamás se daban un baño Si se hallaban sofocados Y más si estaban resfriados Evitaban serenarse Menos después de aplicarse Algún paño sandiguado ¡Apa! ¡Gitarra! ¡Hacha! ¡Muchacho nuevo! 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 ¡Hancha, sentimiento! ¡Ay, mi vida, me voy contigo! ¡Oh, me voy contigo! ¡Oh, me voy contigo! ¡Ay, ay, ay! He despertado muy mal Y mi cuerpo es un temblor Por el maldito licor Dicen que hasta iba a pelear Luego me puse a bailar De una forma repelente Si no dejo el agua al diente La mujer me va a dejar ¡Ay, ay, ay! ¡El sentimiento! Oiga, no vuelvo a beber agua al diente Oiga, si me pongo impertinente Chope agua al diente, profe, me baje Usted no se pone impertinente A mí me decía mi viejo A mí me decía muy viejo La vida es un trajinar Y te tienes que cuidar Si quieres llegar más lejos Yo aceptando su consejo Lo tomaba muy risueño Para seguir con empeño Lo que mi padre me aclara No hay que lavarse la cara Cuando uno tiene sueño ¡Fue, fue, 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 fue Dime que bailar así ¡Ave, fue, 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 fue... O sea, el puñado y el ángel de Azuelo. Guitarra. Y mañana... Que, morena, si tú no vengas a su rancho, no vuelvo más nunca. A su rancho no vuelvo más nunca. Mi morena se fue, me dejó. Don Florencio Caravallo. Don Florencio Caravallo, que es de pequeño tamaño. Ayer cumplió los cien años y aún todavía monta caballo. Como aquí se lo detallo, va al potrero a ver las vacas. Al trabajo se destaca con un cariño profundo. Este señor es oriundo del distrito de Palacar. ¡Uepa, uepa! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué belleza! ¡Ahí va! Subtitulado por Jnkoil Gitarra, coge lo suave que me voy pa' la montaña Yo me ué, yo me ué, yo me ué, 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 ué Yo sí quiero a mi morena Dice que me quiere y que me adora Pero no me quiere na' Dice que me quiere y que me adora Pero no me quiere na' Yo me ué, yo me ué, yo me ué, 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 ué Me fui de visita un día, profe Me fui de visita un día, donde un viejo amigo mío Que con tristeza y hastío me contó como vivía Llorando a mí me decía Aquí estoy abandonado Solito y enjorobao Mi novia me abandonó Tan hombre que era yo Y a qué vaina se ha llegado Qué bien, muchachos Ahí voy yo, guitarra Con sentimiento, barba Andialito, tajera Y bien, además Poderán Disfrútalo Haga la que hable Edison Oprimala Sonríale Tejera Hombre, Benjamín Ruiz quiere que lo complacan con Voy a hacerme un lavado cerebral Atanasio La voy a tirar Oiga la muchacha bella La antiva Que tiene dueño Amundo morena Lida La antiva Que no me quieras En una casita vieja En un ranchito de paz Aunque le caigan goteras Y la cama se ha de mar Ayer que se vive agosta Cuando de verdad se ama Ayer que se vive agosto Ay, ay, ay Cuando de verdad se ama La señora y el señor Tiempo de mi abuelo La señora y el señor Mutuamente se cuidaban Por eso no se bañaban Después de hacer el amor Cuidando hacia lo mejor La potencia del marido Ella por haber tenido Se exusaba Media gruesa Un pañuelo en la cabeza Y tapones en los oídos Vaya manera Nada Tanto es muy importante Con razón ya veía Mi abuelo con tapones en los oídos Yo no sabía que era esa vaina Ancha, muchachos nuevos Ancha Señor Benjamín Benjamín Ruiz A lodo Mi vida Me voy mañana Voy a hacerme un buen lavado Cerebral Para cambiarle de rutina Mi vida Y dice que en este mundo Nada se olvida Y otro mundo nuevo Voy a comenzar Iré rogando Que tú seas feliz El Señor siempre ilumina Tu camino Este amor Que te encontraste Tan divino Nunca vayas a engañarlo Como a mí ¡Ah! Tan placido Tan padre Tan padre Si tú llegas con calor No te quites la camisa Porque el soplo de la brisa Te puede causar un dolor Un pasmo sería peor Más los jóvenes no ven Tal como dice Rubén Esos datos importantes Y para vivir bastante Pues hay que dormir muy bien Eso sí es verdad ¡Ey! ¡Guitarra! ¡Gitarra! ¡Es ella! ¡Aú! ¡Currueco! ¡Machitote yo! ¡Machitote yo! ¡Machituéco! Mi vida se fue con ella ¡A su rancho no vuelve más nunca! Yo voy para los sesenta Yo voy para los sesenta Que pronto voy a cumplir Y Dios me va a permitir A llegar a los setenta Posterior a los ochenta Porque el mismo Dios me cuida Tengo el alma bendecida Aquí o en cualquier lugar Por eso para triunfar Hay que cuidar nuestra vida ¡Qué bien, qué bien! ¡Échale! ¡Qué belleza! ¡Ahí va! ¡Huepa, huepa! ¡Qué bien! ¡Échale! 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 Gitarra, coge lo suave que me voy pa' la montaña Que poco me conoces, que sabes de mi vida En traiciones de mujeres me tienen sin cuidado La vida me ha enseñado y amores como el tuyo Se llevan en la mente pero no en el corazón Mi abuelo a mí me contaba Rubén Mi abuelo a mí me contaba cuando iba a quemar su monte Se demoraba entonces diez días que no se bañaba Allí es donde está la traba, siguiendo por su rutina Y ustedes no se imaginan, pasa acá en la tierra mía Cuando la mujer tiene su cría, le hacían zangocho de gallina Y la mujer cocinaba Amigo Y la mujer cocinaba sin usar un condimento Era sano el alimento que a la mesa se llevaba En un tan ni se pensaba, hacían chichas naturales Habían árboles frutales y ya aparte del café Jamás le faltaba un té con hierbas medicinales ¡Opa! ¡Machas! ¡Qué bien, qué bien! ¡A ti él! ¡Edison Omar! ¡Au, au! ¡Sentimiento! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Oh, chachita linda! ¡U, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! Siembra flores en mi tumba Y la rieguen con agua ardiente Que toquen una buena cumbia Para que baile toda la gente ¡Ay, ay! Y la rieguen con agua ardiente Y la rieguen con agua ardiente Y la rieguen con agua ardiente ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! Y la rieguen con agua ardiente 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 Mi tía por naturaleza En la madrugada fría Se levantaba y traía Una toalla en la cabeza Fue de papá La riqueza La vida no se le escapa Un día la muerte lo atrapa Y yo pienso en forma clara Ojalá que yo llegara A la edad que tuvo papá Ay, mi vida se fue con ella No sé si lo sabes tú Que aún recuerdo aquellos días Que café Durán no había Tomé café de ñajú En aquella juventud En aquella juventud Metido allá en mi guarida Junto a mi madre querida A mi padre A mis hermanos Para ser un hombre sano Hay que cuidar nuestra vida Qué belleza Ahí va Échale, tejera Adiós, son bárbaros Cuéstera, te pedirle a la vuelta Chao, maestro ¡Cállate! Un día Un día Un día Un día Un día Un día Tengo신 No, no, no Guitarra, cógelo suave Que me voy pa' la montaña Si te golpeaba el tobillo Si te golpeaba el tobillo La rodilla O el brazo Hace un parche de paso De aquel árbol de coquillo Siguiendo por ese trillo Hay que aprender bastante Y no ser muy ignorante Se lo explico sin demora Porque la vida de ahora Diferente a la de antes Eso sí es verdad, Germán Germán es Germán Guitarra Edison, Omar Barba Agrián Tejera Sentimiento, muchachos Y dice El tu mirada santa nota un sufrimiento Sufrimientos que también padezco yo Por esa triste situación Que es un tormento Que nos impide disfrutar De nuestro amor ¡A mí! Díselo, guitarra Edison, Omar Barba Agrián Tejera Sentimientos Oye, Pachi Yo soy tu castigo, mujer Yo soy tu castigo ¡Uy! ¡Uy! Qué belleza Qué bonitos Guitarras Vieras o Semana De Jami Ruiz Si me dan un dragón Me lo beberé Si la veo a ella Yo la besaré Si me dan un dragón Si me dan un dragón Me lo beberé Si la veo a ella Yo la besaré Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me quieren mujer ¡Aba! Dibuja la guitarra Sentimientos, muchachos ¡A mí! ¡Andas a coger que ya! Oye, Alberto O veréis Larisa Nedelka Y Sosí Pasándola ¡Bonito! ¡A mí! Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me quieres mujer Oye, qué bien, qué bien Vengan ese aplauso Vengan ese aplauso Merecidos En el Torrente de Gallinos En Tiempo de Lamento En la presentación artística Acá En la Casa Comunal De la Barriada San Pablo de Zona Oye, en el Torrente de Gallinos En Tiempo de Lamento Nos cantaba Rubén Moreno Lo cantaba Rubén Moreno El Invencible Herrera No Sí Pero él cantaba Décima ¿De quién? De Luis Carlos Caballero De la provincia de Veraguas Ah, de Los Santos De la Colorado De Los Santos No es de Veraguas Yo pensaba que Luis Carlos Caballero Era Santiago ¡Viva allá!